Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 8 de septiembre, Salmo 2. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Santísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor.